y bien entremos de lleno a nuestro primer tema del día que es el que les estábamos mencionando hace un ratito nada más hay productos como les decíamos ya que consumimos a diario y justamente por eso hablamos de ellos hace un tiempito nada más caro estuvimos hablando del arroz el precio del arroz escaló muchísimo lo hicimos antes incluso de que fueran a super supervisar ciertos sectores de que se hablara se diera discurso sobre este tema y se deslizara que podían importar arroz porque lo cierto era que no había suficiente para abastecer al mercado y el precio había subido bueno algo similar puede estar pasando con el azúcar nos preguntamos nosotros a raíz de que ustedes nos contaban que el precio del azúcar ha incrementado en distintos locales a los que ustedes van a comprarla entonces con esa premisa Soledad y Ricardo hicieron equipo para ir al campo y entender qué pasa en la época de la ciudad de México la época de zafra que es cuando se tiene que sacar la caña de azúcar y cuando también lamentablemente nos están contando ahora los agricultores de la costa que no están pudiendo hacerlo esta no es una situación nueva y ocurrió el año pasado ahora se repite se viene un fenómeno del niño y la preocupación es grande cómo se traduce también eso a la mesa de su casa a los comercios a los que usted acude eso salieron a averiguarlo a los chicos y les trajeron este informe usted acabó de salir donde están las cosechadoras totalmente parqueadas que está pasando con el tema de la producción de la caña de azúcar lo que pasa es que lastimosamente el día de ayer llovió en diferentes puntos en unos más en otros menos entonces eso dificulta que las máquinas por el peso puedan entrar dentro de los canteros porque se se hunden esta considerablemente porque uno tiene una meta para cosechar tantas toneladas hacer tantos sacos y con esta para no se puede esto hace un año a esta misma fecha estaba lleno de camiones peleándose por entregar la caña ahí está la balanza al fondo está la industria propiamente dicha el ingenio y lo que podemos ver es que ahorita efectivamente la cosecha no ha arrancado aquí ya pasó la cosechadora pero a diferencia de otros años el suelo estaba húmedo al estar el suelo húmedo se ve esa afectación que es el arranque de la planta completa lo cual significa que al final de la cosecha vamos a tener áreas sin planta entonces una planta que debería estar en su puesto verdad cortada la caña pero en su puesto ahora está fuera y entonces la tengo que reemplazar el exceso de agua efectivamente va a ser que produzca menos caña especialmente si el exceso de agua te coge en los dos primeros meses después del corte y la otra forma que es la terrible es que por efecto del agua no te puedan cosechar tendría que estar seca la tierra para que ni los ni la cosechadora ni los camiones cabeceen y por consiguiente nos pisen la planta primero y segundo nos corten mal acá podemos ver como algunas cañas se han caído más adentro se puede ver que la caña está bastante caída y eso es efectivamente por una lluvia fuerte hola sole me dicen en milagro que no pueden cultivar la caña de azúcar que está pasando en la ciudad se siente la verdad no lo sé ricardo pero voy a averiguar en este momento con los dueños de los restaurantes que utilizan más el azúcar que te parece buenísimo ha subido el precio del azúcar o no sí pero por el momento no nos hemos visto afectado aquí en la panadería porque tenemos en bodega que el saco del azúcar está como por los cielos antes se compraba un valor así como unos 35 dólares ahorita está casi por los 50 dólares ya hace más de un mes el azúcar pequeña no hay nosotros aquí también vendemos al público azúcar pequeña la de media libra pero hace un mes ya casi no hay que no hay que no hay en fábrica que según iba a subir un poquito el precio que lleva a ver pero ya va más de un mes y no la traen pero ahorita toda la mayoría de los jugueros todos nosotros que hacemos jugos la mayoría subió el azúcar bastante anterior valía 35 37 ahora vale 49 50 hasta cuándo vas tú a poder soportar este este valor extra del azúcar en tu negocio yo hasta que vea que no me está quedando plata yo comienzo a subir que sea unos 5 centavos 10 centavos por jugo un porcentaje porque tampoco se puede subir demasiado bueno sole pudimos ver en el informe no qué es lo que está pasando en el campo y tú has podido preguntar en algunos negocios pero está ahora mismo en un lugar donde mucha gente compra donde en realidad muchos compramos que son las tiendas las tiendas que están cerca de nosotros las tiendas que están en los barrios cuál es la situación ahí hola chicas buenas tardes específicamente me encuentro en praera una y si estoy en una tienda la única casi que del barrio por decirlo de esta manera y qué es lo que hemos podido conversar tanto con marta como con otras las tiendas específicamente lo que decía nuestra amiga laura en el informe es que específicamente esta misma azúcar de una libra prácticamente es la que ya no hay y también la de media fuera del mercado entonces yo quiero preguntarle por qué específicamente marta dónde estás porque específicamente marta se nos está acabando la azúcar tú que le estás comprando a estos mercados no hay azúcar en montebello mismo no hay azúcar está escasez de azúcar porque azúcar está caro dice que entra por el agosto lo mínimo azúcar que tengo son seis tres unidades no más de libre de un kilo de media ya y me decía marta chicas algo importante es que ustedes dicen pero soledad yo veo la vitrina llena ok esto no es nada esto no es nada comparación de cómo debería estar toda la vitrina y es que esto es prácticamente la reserva que le queda a este mismo sector de pradera uno es decir esto que el marta ha comprado en el mes de junio debería pues sobrevivir hasta el mes de agosto porque si ella quiere volver a comprar a abastecerse para poder seguir comercializando definitivamente no habrá porque eso es lo que le dicen las personas a quien ella compra no hay azúcar te escucho caro sole es decir que ese empaque o esa presentación de media libre que además es mucho más popular obviamente la gente accede porque debe ser más económica también es la que ella no está encontrando en este momento en el mercado mayorista para poder llevarlo a su tienda exactamente caro es lo que hemos podido conversar tanto con marta como con los otros dueños de tienda es más otra otras tiendas también del sector del sur me han dicho que es preferible es están abasteciendo con otro tipo de productos con legumbres pero no con el tema del azúcar porque realmente el nivel ahora de en cuanto al económico está súper cuál es la relación del precio de esa funda de media libra con una de una libra o la de no sé cuál es la otra presentación que le que le sigue porque a ver vamos que mucha gente puede ir con un dólar con él con la cantidad justa a comprar y probablemente no es que le alcance para comprar la más grande no exacto chicas aquí tengo justo la lista de precios entonces marta tú me con la mano vas indicando nomás sin coger la fundita cuáles son ok la azúcar de 250 que es la media libra es esta está antes se la vendía a 30 centavos ahora se la vendemos a 35 la de aquí que es la de una libra que es la de 500 gramos antes se la vendí se la vendía a 60 centavos y ahora 65 perfecto sigue la de un kilo verdad esa estaba antes comercializándose a 110 ahora tú la vendes a uno un dólar con 15 perfecto está la azúcar morena me dice soledad definitivamente esta es la que menos sale porque es la más cara esta tú antes la comercializabas a cuánto un dólar con 10 y ahora un dólar 25 bastante y está por último la de dos kilos está para dos ahorita está para dos diez dos diez que te dice la gente marta cuando te dicen ok tengo un dólar y antes me alcanzaba para el arroz para el aceite para el azúcar porque le alzas el precio un cepano bravísima que está caro y respondes que no hay azúcar está escaso así es entonces eso es lo que está pasando chicas te escucho marty gracias porque creo que las tiendas de cercanía no le marcan un poco o nos dan una idea del pulso de cómo está esto en los lugares que quedan próximos a ustedes ya los que ustedes acuden con más frecuencia porque realmente uno del día a día zafa así no yendo a las tiendas de cercanía pero lo cierto es que la variación del precio y de si el producto se encuentra o no en definitiva en góndola también depende del establecimiento al que usted vaya a la zona es decir no podemos hablar de una escasez y no podemos decir que esto es generalizado si pasa en este lugar puntual hemos recorrido algunos sectores y les decimos en algunos sectores se da en otros no lo que sí podemos darles son datos concretos de cómo evolucionado el precio del azúcar entonces de qué nos habla el ministerio de agricultura en guayaquil en enero estaba más o menos a 86 centavos hoy está a 98 sí y en quito a 83 y hoy está a 93 no nos extraña caro porque por supuesto si es que hay mayor demanda que oferta esto tiende a pasar ya se ha estado importando azúcar desde colombia y perú incluso desde el año pasado quizás ahora eso va a ser todavía mayor no es importación va a ser todavía mayor pero caro también abrimos por supuesto esto a debate con todos en las redes sociales y queremos leer sus mensajes porque ya nos han respondido nos han dado algunas respuestas de qué es lo que pasa con el azúcar en su sector ahí está la encuesta dice el temporal ha retrasado la cosecha de caña de azúcar a tal punto que los ingenios la importan para evitar desabastecimiento queremos que nos cuentes en tu sector ha notado un aumento de precios no el precio sigue igual dice el 42 por ciento y si en mi zona ha subido el 57 caro y lo estamos viendo ustedes también pueden ir a comentar en nuestras redes sociales arroba tv o ese ahí está en twitter la encuesta y muy claro que lo hayas también aclarado mejor dicho marty y es que no es que exista un desabastecimiento hemos podido también hacer estas consultas en este momento se están tomando las debidas precauciones como tú lo dijiste desde la importación lo que sí podemos ver es que claro hay menos cantidades probablemente en volúmenes como los podíamos tener antes en las tiendas y en algunos supermercados tratando también de racionalizar probablemente el producto por cualquier cosa que pueda suceder y caro se viene el fenómeno del niño nosotros estamos con la mirada puesta por supuesto en el campo y en todos los defectos que esto pueda tener así que vamos a seguir hablando del tema durante al estar ahí donde debemos estar